El día ya estaba terminando y mi sueño estaba peleando Abrete con su ejército, Dios trae La noche era fría y peligrosa Hace de una corona tan curiosa Comenzó a hablar con él, Señor Tal vez no se ojo suyo en sí No me siento la noche de ti O Dios, escucha mi voz Todo el día este mar oscurecer Será difícil de poder ser Para que tu amor a mi Señor La fe de tu sube con los cielos El día este mar oscurecerá 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 Gracias por ver el video.